Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciamos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos. Así que atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. Vamos. La primera balota de la noche es la número. Cero. Continuamos con la segunda balota es la número. Cuatro. Tercera balota corresponde al número. Uno. Cuarta balota es la número. Número. Cero. De la serie. Ciento sesenta y ocho. Nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número cero cuatro diez de la serie. Ciento sesenta y ocho. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número. Número. Ocho. Segunda balota es la número. Nueve. Tercera balota corresponde al número. Cero. Cuarta balota es la número. Uno. De la serie. Ciento sesenta y ocho. Cero cincuenta y nueve. Nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número ochenta y nueve cero uno de la serie. Cero cincuenta y nueve. Continuamos con nuestro tercer seco por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número. Uno. Segunda balota es la número. Segunda balota es la número. Tres. Tercera balota corresponde al número. Seis. Cuarta balota es la número. Número. Siete. De la serie. Doscientos treinta y seis. Nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 13. sesenta y siete o de la serie doscientos treinta y seis. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche. El sorteo de nuestro premio mayor por valor de cuatro mil millones de pesos. Atentos. Mucha suerte para todos. Comenzamos. Primera balota es la número. Dos. Segunda balota es la número. Dos. Tercera balota corresponde al número. Seis. Cuarta balota es la número. Seis. De la serie. Cero dieciocho. Nuestro premio mayor para la noche de hoy. Miércoles nueve de febrero del año dos mil veintidós. Corresponde al número veintidós. Veintidós sesenta y seis. De la serie cero dieciocho.